Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a mi canal diario de Olga. Hoy os quiero enseñar como dar un poco de toque de alegría a tu escritorio o a tu habitación. Vamos a decorar estos tres botes de cristal y así como nos van a quedar. Los materiales que voy a usar en este vídeo, como siempre, voy a dejar abajo en descripción. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y no te olvides de apretar la campanita de notificaciones. Y no os enredo mucho más, vamos a ver cómo se hacen estos botes de cristal para colocar tus lápices o tus bolis. ¡Vamos allá! Para empezar necesitaremos tres botes de cristal y pintura acrílica. Voy a pintar estos botes con pintura de color diferente, de este color turquesa, de color rosa y de color blanco. Vamos a pintar con una esponja para que nos quede bien pintado por todo. Y cuando los botes se han secado del todo, los vamos a decorar. Con el primero, que es de color blanco, vamos a hacer un unicornio. Necesitaremos goma eva de color blanco y color dorado. Vamos a hacer orejas en el color blanco. Los dibujaremos y las vamos a recortar. También para las orejas voy a usar goma eva de color dorado. Y haremos lo mismo, dibujaremos como estas pero más pequeñitas. Más o menos como estos triángulos. Y los vamos a recortar. Y estos triángulos de color dorado los vamos a pegar con silicona caliente dentro de las orejas de color blanco. Y ahora vamos a poner una gota de silicona caliente y los vamos a cerrar para que nos haga una forma bonita. Y lo mismo haremos con la segunda. Y ahora estas orejitas vamos a pegar encima de nuestro bote. Ahora cogeremos goma eva de color dorado y vamos a hacer un cuerno. Para esto pintaremos un triángulo y lo vamos a recortar. Como habéis visto hago por aquí una curva. Y ahora vamos a poner silicona caliente y lo vamos a envolver. para que nos salga un cuerno bonito de un unicornio. Y si la punta del cuerno queda demasiado larga la vamos a recortar un poco. Y ahora con rotulador de color negro voy a dibujar unas cuantas rayas. Las que lleva un cuerno de verdad. Así como ha quedado el cuerno. Y ahora lo vamos a pegar en nuestro bote. Lo pegamos con silicona caliente por aquí en el centro entre las orejas que hemos pegado ya. Y ahora entre las orejas de nuestro unicornio pegaremos estas flores que son artificiales. Y el siguiente paso que haremos vamos a coger un lazo decorativo de color azul claro. Y lo pegaremos por la parte de arriba alrededor de nuestro bote. Así como nos queda nuestro unicornio. Y ahora le vamos a dibujar los ojos. Antes lo voy a hacer con un lápiz y luego lo pasaré con un rotulador de color negro. Y ahora a nuestro unicornio le pondremos purpurina de color azul por la parte de abajo. Para esto voy a usar esta cinta que no se pega mucho pero nos va a ayudar a hacer las líneas bastante rectas. Lo tenemos que pegar un poquito más bajo de la mitad de nuestro bote. Y ahora toda esta parte de abajo lo vamos a cubrir con la cola blanca. Y una vez se ha puesto la cola blanca vamos a poner esta purpurina que es de color azul. Así como ha quedado nuestro unicornio. Y seguiremos con otro de color rosa. Para hacer búho necesitaremos goma eva de color rosa. Y le vamos a pintar también las orejas. Haremos dos triángulos pequeñitos y los vamos a recortar. Y ahora vamos a poner estos dos triángulos por aquí arriba de nuestro bote y lo pegaremos con silicona caliente. Vamos a pintar la cara a nuestro búho. Lo voy a hacer con un lápiz y luego con la pintura acrílica. Así como nos ha quedado la cara de nuestro búho. Y por la parte de arriba como hemos hecho antes con el unicornio le pondremos este lazo decorativo pero de color lila. Y también le pegaré esta flor artificial por aquí a un lado. Y ahora lo que nos queda es también poner purpurina por la parte de abajo. Lo voy a hacer también con la cola blanca y con la purpurina de color lila. Y así como nos ha quedado el segundo bote, así como queda el búho. Y vamos a hacer el tercero de color turquesa. En este bote vamos a dibujar arco iris con nubes. También lo voy a dibujar con un lápiz. Y así como ha quedado el bote, ya hemos pintado el arco iris. Y ahora por la parte de arriba vamos a pegar este lazo decorativo de color rosa. Y por la parte de abajo vamos a poner purpurina de color dorada. Y así como nos ha quedado el tercer bote. Ya están preparados los botes para decorar tu escritorio. Y ya podemos colocar los lápices y bolas dentro. La verdad que me parecen muy bonitos y ya puedo decorar mi escritorio con ellos. Espero muchísimo vuestros comentarios saber que os ha parecido la idea. Y si quieres ver en mis próximos videos alguna idea más para decorar tu escritorio. Y si te ha gustado el video, dame tu like o suscríbete a mi canal. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.